imagina una fusión entre muy grande y cuatro brazos podríamos llamarlo grande brazos grande brazos sería un alienígena imponente y poderoso con una combinación de la increíble fuerza y tamaño de muy grande y cuatro brazos además junto a sus cuatro extremidades y piel musculosa y sería muy resistente grande brazos sería muy grande aunque no mayor a muy grande pero si sería un gigantesco y robusto además tener los cuatro brazos de cuatro brazos le otorgaría una fuerza descomunal y la habilidad de manejar múltiples objetos al mismo tiempo sus poderes y habilidades incluirían la capacidad de lanzar golpes devastadores con cada uno de sus cuatro brazos pudiendo aplastar a sus enemigos y derribar estructuras con facilidad además grande brazos sería extremadamente resistente capaz de soportar golpes y ataques poderosos sin embargo también tendría sus debilidades su gran tamaño podría dificultar su movilidad en espacios reducidos y hacerlo un blanco fácil para ataques a distancia además su fuerza descomunal podría llevarlo a subestimar a sus oponentes más ágiles y estratégicos y estratégicos y estratégicos